Autoriza el juez, señoras y señores, ya se juega la gran final del campeonato mundial que ha sido un día de años de fútbol de salón. El paraíso de Argentina, no va a ganar a nada, así va a decir el juez, a cortarnos en el eco. Paladino, el toca al medio, el gol de Argentina, Lunes Sánchez, el gol de Andrés, en este primer tiempo, Argentina a uno, para Boicero, se ha ido llenando aquí a uno, se vino el envío, Servan, con Argentina, Argentina a dos, Paraguay a dos, para el objetivo, se va al partido, se va a ganar a nada, y va a ganar el disparo del gol, gol de Paraguay, lo hizo Diego Medina, el zapatazo inatajable para Rivero, el primero de la Andrés Roja, carajo, va a pasar de 10 segundos para el final del primer tiempo, Paraguay tiene vida en este final, Paraguay se pone a quino de parte, la Andrés Roja a uno, Argentina a dos, vamos Paraguay, carajo. ¡Gol de Paraguay, Diego carajo, Diego querido, el de Mingahuasú, el de Ciudad Adentro, Diego Medina, la pelota al ángulo, golazo de Paraguay, por Diego Medina, empate al empate, la Andrés Roja en este final, con el 5 minutos de la complementaria, Diego querido, pone el 2 a 2, Paraguay 2, Argentina a dos, vamos Paraguay, carajo. Otro hundido de Arana, vamos a Andrés Roja, este es el momento, el centro de Arana, querido Gonzalo, con una réplica de Argentina, a la barca Mirarejo, vamos Paraguay, Cachito, 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 Manzano, 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 GOL de Paraguay, de Paraguay, de Paraguay, con el Alvin Roja, el toro a ese valense, carajo, Eduardo Manzano, el más cuestionado, vicepresente, sobre 3 minutos, el alargue, pone Paraguay 3, Argentina a dos, carajo, dale Patecha, dale Patecha, se va el partido, se va el partido, se va el partido, va a ser consagración de Paraguay, terminó, 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 terminó el partido, terminó el partido, Paraguay es el campeón del mundo, en la categoría 20 años de fútbol de Salón.